Era para entregar una notificación y para hablar algo sobre el caso de que nosotros como dolientes tenemos que estar conscientes de que nosotros lo que tenemos que estar unidos, no desunidos. No puede haber alguien que siempre viva divulgando cosas que no son, ni tampoco podamos nosotros como familia permitir que alguien le coja con los fiscales, porque no podemos permitir que la justicia esté en contra de nosotros, sino a favor de nosotros. Entonces nosotros no podemos permitir, de ninguna circunstancia que hay, vengan gente a atacar a quien nosotros no atacamos porque estamos satisfechos con lo que han hecho hasta ahora. ¿Confía este momento, Genaro, en el Ministerio Público y el trabajo que están realizando? Sí, porque ellos están haciendo su trabajo. Incluso ahora la cosa está mucho mejor que antes, porque nos están notificando lo que ellos no antes, no nos están notificando. Y le encuentro razón, porque había muchas cosas que salían de la fiscalía y estaban culpando a la fiscalía de que estaban infiltrando cosas a la calle, cosas que nosotros ya sabemos y estamos seguros de dónde que vienen. Esperaba ya el próximo 15, hay una petición de una medida y el 18, finalmente ya la policía preliminar. ¿Qué esperan nosotros? Nosotros esperamos que ya los jueces cojan las peticiones de la querella que hay puesta, de todas las informaciones que hay y de las revisiones sabemos que todo se queda como está.